Henry Cavill es actualmente uno de los actores más cotizados y afamados de Hollywood, llegando a ser reconocido por su papel como Superman en Man of Steel, pero no fue la capa lo que lo llevó a la fama, sino a su rostro y su físico, pues otros actores que han llevado la capa roja no tienen la misma fama que él tiene. Sin embargo, ese bello rostro le ha costado múltiples papeles, los cuales le fueron negados precisamente por ser demasiado atractivo. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, pues quédate a ver este video. ¡Hola! Número 1. James Bond Cavill quiso reemplazar a Pierce Brosnan interpretando al espía más famoso de Hollywood, sin embargo su papel se lo llevó Daniel Craig, ya que Henry lucía demasiado joven para el papel del agente 007, pero a final de cuentas si lo vimos como un agente secreto en la película de Misión Imposible. Número 2. Hal Jordan Henry ha querido ser un superhéroe durante un largo tiempo, sin embargo tampoco conseguiría hacerse con el papel de linterna verde. Durante este cast se enfrentó con Bradley Cooper y Ryan Reynolds, siendo Ryan el ganador, y aunque para Henry haya sido una decepción, creo que en realidad fue algo bueno para su carrera, pues la cinta de Green Lantern no es de las más queridas por el público, y sin duda habría causado un daño a su carrera actoral. Número 3. Cedric Diggory Un personaje que hizo llorar a la mayoría de los Potterheads, y es que después de aparecer en la película El Conde de Montecristo, Cavill intentaría adentrarse al mundo mágico en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, sin embargo fue Robert Pattinson quien se quedó con el papel, pero al final Henry sí logró convertirse en un hechicero y en uno muy querido. Número 4. Edward Cullen Nuevamente tenemos a Robert Pattinson en la lista, y es que el papel de este polémico vampiro en realidad había sido planeado para Cavill, pues la misma Stephenie Meyer había escrito al personaje para que fuera interpretado por Henry. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente esto no sucedió, y bueno, tal vez no haya sido un vampiro, pero sí que le dio unos buenos golpes a un hombre murciélago. Número 5. Bruce Wayne Es casi imposible imaginarse a Cavill dentro del traje del murciélago, o bueno, quizás no tanto. Henry audicionó para interpretar al Caballero de la Noche en la trilogía de Christopher Nolan, sin embargo este papel también le sería negado y Christian Bale se llevaría el protagónico, interpretando a la versión más amada del Caballero Oscuro, y si lo piensan bien, este papel también le sería robado por Robert Pattinson años después. Número 6. Superman Seguramente te estés preguntando, ¿cómo que Superman? Pero si Cavill es el Superman perfecto. Bueno, parece que antes de Snyder nadie pensaba eso, pues Henry había audicionado para el papel de Clark Kent en Superman Returns, película que se estrenaría en 2006 y que sería protagonizada por Brandon Routh. Además de esta película hubo un proyecto cancelado llamado Superman Flyby, donde también audicionaron Brandon Routh y Henry Cavill, pero al final esa película se canceló, así que Henry tuvo que esperar más para meterse en las mallas azules. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les habría gustado ver a Cavill en alguno de estos papeles? Dímelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita. Tampoco olviden compartirlo con sus amigos que me ayudan un montón. Yo soy C145 y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.